Bueno, pues se graba otra canción por ahí que se llama Mentiras Una romanticona por acá con la banda Libertad Y con las cámaras por acá de Servando ZL Échenle bonito play, que lloren sus trombones ¡Ánimo! Me ilusioné, me enamoré de ti Que di mi amor todo lo que había en mí Porque creí en todas tus promesas Soy falso y jurable, tu forma de fingir Jamás pensé que me podrías fallar El corazón me podría lastimar De decepción, ahora estoy pasando Yo que tanto te amé y te sigo amando Mentira, mentira, mentira Fue tu amor una traición, una mentira Mentira, mentira, mentira Que partió mi corazón y hasta mi vida Mentiras que causaron mi herida Jamás pensé que me podrías fallar Mentira, mentira, mentira Tu corazón me podrías lastimar De decepción, ahora estoy pasando Yo que tanto te amando Yo que tanto te amé y te sigo amando Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Fue tu amor una traición, una mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Que partió mi corazón y hasta mi vida Mentiras que causaron mi herida Mentira, mentira Mentira, mentira Mentiras que causaron mi herida Mentira, mentira Mentira, mentira